Y yo Es como un grito al infinito Como un paso a lo prohibido Como la esperanza de un grito Por un amor destruido Es como la historia del amor Que nos aleja el sufrimiento Y nos colma el corazón de calor Pero luego vuelve el tormento Ay, 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 ay Si te sientes traicionada Te pido perdón Quiero verte enamorada de mi corazón Si oyes el llanto de mi duelo Y este grito de arrepentido Dame tu perdón Déjame llevar tu cuerpo al cielo Sin ti mi amor Es como un grito de arrepentido Es como un grito de arrepentido Es como un grito de arrepentido Y yo Ay, dulce Abranse puertas de la pasión Dejen entrar el amor Una lágrima brotó de mi corazón Al escuchar su dolor Estoy llorando Desde aquel ayer Que te fuiste sin despedida Yo te amo y te imploro mujer Que vengas a sanar mi herida Ay, 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 ay Si te sientes traicionada Te pido perdón Quiero verte enamorada de mi corazón Si oyes el llanto de mi duelo Y este grito de arrepentido Dame tu perdón Déjame llevar tu cuerpo al cielo Sin ti mi amor Es un bendito Tu corazón Ay, 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 ay Es mi dolor Ay, 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 ay Mi amor Ay, 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 ay Tu corazón Ay, 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 ay Es mi dolor Ay, 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 ay Corazón Santísima En el Cruz Cuba Seg Su